Hola, soy licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, tengo 25 años y soy originario de Veracruz. Actualmente estoy estudiando la Maestría en Ciencias Educativas en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Mi tema de investigación es sobre la Reforma Curricular en Educación Normal 2022 en Baja California y está adscrita a las líneas de generación y aplicación del conocimiento, discurso, identidad y prácticas educativas. Obté estudiar este programa de posgrado debido a su extensa trayectoria con más de 27 años formando investigadores en el ámbito educativo. Mi experiencia en el posgrado ha sido gratificante, permitiéndome participar en actividades extracurriculares que fortalecen mi trayectoria e impulsan mis propósitos en la investigación. Los invito a que participen en la convocatoria y vivan esta experiencia académica.